Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En esta ocasión queremos junto a Fierita hoy platicar unos minutos con nuestro pastor general, el hermano Mario Vega. Ay mamabosa, estoy nervioso Fierita, estoy nervioso. Willy, cálmate ya, calmado. ¿Qué va a decir el hermano? Pues sí, sí, estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook y como ustedes saben, pues Niños Diferentes cumple... ¡22 años! Pues sí, sí, doble celebración, 35 años de restauración y 22 de tu programa Niños Diferentes. ¿Qué tal hermano Mario? ¿Cómo está? Pues muy contento y agradecido con Dios precisamente por permitirle a la radio llegar a sus 35 años, lo cual pues significa que se ha acompañado ya varias generaciones de niños y de niñas que hoy ya son jóvenes y algunos de ellos maduros. Estamos muy contentos de poder conversar con usted, hermano. Y pues quizá muchos de los que nos ven y nos oyen no saben que antes del programa Niños Diferentes, usted conducía un programa infantil en la radio de Santa Ana. Esto hace mucho tiempo, ¿no es así? Sí, es verdad. Hubo un programa infantil para la zona occidental del país. Yo estuve al frente de ese programa todo el tiempo que existió, hasta que después fue creado hace 23 años el programa Niños Diferentes. Y obviamente el programa Niños Diferentes pues superaba mucho el otro programa que llevaba por nombre Burbujas. Así que dejé el espacio para que fuera ocupado por Niños Diferentes hasta el día de hoy. ¡Uy! Aquí en San Salvador sabemos que antes de nosotros también ya existían Niños Diferentes. Y era conducido por la hermana Carmen de Castro. ¿Te acuerdas, Ferita? Sí, sí, me acuerdo. Y qué emoción saber que con el paso del tiempo pues seguimos gracias al amor de Dios. Pero hermano Mario, cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta de Niños Diferentes? Y si tiene alguna canción de Niños que le guste mucho. Sí, 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 alguna canción. Ajá, mírenos. Sí, bueno, realmente lo que más me gusta es la forma como enseñan y que está pues muy ligado con las representaciones, los dramas que hacen las aventuras de Willy y Ferita. Entonces me gusta mucho escucharlos. Me transportan a una casa donde están sucediendo todos estos eventos. Y lo más importante es que en medio de eso pues va una enseñanza. Hay varios cantos que me han gustado de las alabanzas infantiles que ponen en el programa. Y quizás uno que me ha gustado, aunque ya está un poco pasado de moda, es el que se llama el pingüino en la heladera. Uy, qué interesante. Hermano Mario, cuéntenos, aquí entre nos, ¿usted recuerda alguna travesurita que hizo por ahí de pequeño y que pensó no saldría bien librado? Es que yo sí me acuerdo de muchas, bueno, que yo hice, pero ¿usted se acuerda? Sí, bueno, realmente recuerdo más de las de mi hermano. Él era, es un poco mayor que yo y él sí era mucho más inquieto que yo. Pero yo siempre lo acompañaba porque era mi hermano. Y en una ocasión sí recuerdo que él hacía ciertas travesuras de niño, pero que a veces lo metían en problemas. Me recuerdo en una ocasión que por hacerle una broma a otros niños fue en el parque infantil, que en esa época pues era mucho más grande. Y él lo que hizo pues que le jugó una broma a los niños que iban en el trencito. Pero la cuestión es que se dio cuenta el señor que manejaba el tren. Entonces detuvo el tren y a saber de qué forma lo hizo. Pero la cuestión es que detuvieron a mi hermano. No era la policía, pero sí eran como vigilantes que habían dentro del parque infantil. A mí no me relacionaron con él porque en ese momento estábamos un poco separados. Entonces se lo llevaron a él, pero yo no hallaba qué hacer porque yo era un niño y menor que él. Así que sin saber qué hacer me fui para la casa. Y yo preocupado y como le voy a decir a mis padres de que mi hermano está detenido. Pero pensando en eso estaba yo, como a los 30 minutos tocaron a la puerta y era él que ya venía de regreso. Así que fue solo una travesura que nos hizo pasar ese momento de tensión. Sabiendo que los niños son el presente de la iglesia, ¿qué recomendación podría usted darle a los padres que están criando niños en una época pues tan cargada de distracciones? Una cosa muy importante y quizás lo más grande que se puede hacer por los hijos es amarlos, cuidarlos, dedicar siempre la atención a ellos porque la vida pasa rápido y uno cree que va a tomar mucho tiempo para que crezcan y sean adultos, pero realmente todo ese tiempo transcurre con mucha rapidez y por eso hay que disfrutar cada día, cada momento. Y la forma más eficiente de hacerlo es amando lo más que se pueda a los niños y a los hijos. ¡Qué interesante todo fue tu mamá! Muchas gracias hermano Mario Vega por aceptar esta invitación y por esas bonitas palabras también. Nos ha gustado mucho esta conversación. Esperamos pronto volver a platicar con usted. ¿Algunas palabras para despedirse? Felicitarles, sigan adelante y sigan formando nuevas generaciones de cristianos. Adelante y felicitaciones. Muchas gracias hermano Mario. Y bien chicos y chicas, gracias también a ustedes por seguir con nosotros en esta celebración de niños diferentes y por supuesto restauración. ¡No nos cambien porque hay más de niños diferentes solo aquí en tu radio Restauración 100.5 FM! ¡Adiós!